nos encontramos este bello caballo las dos columnas de abajo de grandes proporciones ahora se continúan en la parte superior en el piso de arriba magnífico vemos esta torre gigantesca como un ovni una nave interplanetaria así es como se encajona qué difícil ha de ser encajonar en la parte superior en el segundo piso pero ya llevan varias vamos a pedir permiso tal vez nos dejen subir a grabar esto vamos a ver los maestros están como hormiguitas trabajando como siempre pero vamos a pedir permiso y subamos que rápido trabajan buenos días que rapidísimo eso es bonito bonito alguien diría por qué bonito porque la construcción es bonita vemos estas grandes columnas en la parte inferior en la parte del primer piso ellas están sosteniendo esta gran cadena de sustentación que mide exactamente 50 centímetros de altura y otros 20 están insertados dentro del colado dentro de la losa de la losa aligerada y estamos viendo cómo continúan perfectamente verticales en la parte superior las columnas que se iniciaron en la parte inferior en la planta baja vamos entre todos se aventaja más rápido cuando esté el equipo completo y prácticamente la cimbra se está yendo ya solamente falta un pedacito este pedacito si dios nos da licencia estaremos viendo el día que lo quiten va a ser lo último las últimas tablas las últimas madrinas y los últimos puntales por aquí se oye un perro cuidado no nos vaya a morder y ahí están los maestros arriba saludándonos cordialmente y exactamente en este momento este maestro está desimbrando precisamente está desencajonando esta gran columna gigante y enorme vamos a ver la está quitando ya cumplió con su función este es el momento exacto en que la quita y sin embargo la que está a un lado de él está apenas haciendo su función adiós a esta tabla muchas gracias muchacha por haber hecho tu función y aquí nos saluda el maestro celestino y nos muestra su gran obra maestro muchas gracias por permitirnos subir a ver su trabajo vamos a utilizar esta nueva escalera esta es una escalera muy buena porque esta si llega hasta arriba fácilmente podemos subir está mucho mejor que bonita escalera escalera esta es buena mira hasta arriba exactamente aquí si caben los dos pies es muy importante tener en cuenta que la escalera es una de las herramientas más importantes y aquí estamos viendo este gran andamio improvisado de madera como lo hace el maestro celestino a veces tiene que rentarse pero en otras ocasiones se hace y se improvisa la misma técnica de abajo verdad hace cuenta que es el mismo piso pero arriba igualito esto es muy bonito y bien rápido aquí lo que lo que me sorprende es la rapidez exacto y la unión yo creo que el avance es la unión entre todos si la disciplina y la unión mira qué bonito esto es lo que me llama la atención la manera en que hacen esto siempre se nos ha hecho impresionante esto es como una nave espacial como un cohete a la luna bien clavado eso sí con muchísimos puntales por doquier tirantes es impresionante y aparte ver que los maestros alguien se tiene que subir que haber esto a fuerza la base para pisar aquí alguien pisa aquí le pasan el cemento los botes y alguien lo está vaciando es un papel muy importante el que recibe los botes para vaciarlos vamos a ver todo lo que llevan ahora ya desimbraron ya desencajonaron todo esto esto es una rapidez por qué precisamente porque siguen las instrucciones del dirigente porque la unión hace la fuerza lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo que la organización ante todo cada uno de ellos es como un motor bueno mejor dicho son los engranes de un motor cada engrane tiene que funcionar para que el otro funcione también cuidado con que un engrane se descomponga porque los demás ya no funcionan adelante maestros engranes que para mí la construcción es algo muy bello artístico y seguirá siendo y seguiré haciendo porque como hemos dicho todos y cada uno de los albañiles forma parte de un motor algunos son una palanca otros una tuerca otros el pistón y alguno más es la biela hasta el aceite es importantísimo el agua para enfriar el radiador maestros ustedes son una máquina gigantesca en las altas temperaturas que a veces llega a 40 grados y así tiene que estar el gran albañil igual que los motores altas temperaturas y que hay para enfriar a los albañiles que hay para darles un poquito de agua ellos tienen que llevar su agua o bien alguna persona tiene que decirle maestro se le ofrece agua y vamos a traerles a su agua vamos a traerles un refrigerio tal vez unos tacos un lonche porque no porque ellos se lo merecen los maestros se merecen mucho más de lo que les damos no sólo el reconocimiento sino agua mucha agua sodas cualquier cosa es importante para saciar su sed ellos son los que construyen todo esto veamos la belleza de la construcción es impresionante estas grandes columnas están sosteniendo todo este techo es una losa aligerada y sin embargo por más aligerada que sea son toneladas que cada una de las columnas como lo vimos en estos tutoriales y en este seguimiento están sustentadas por unos grandes pilotes creados y fabricados con el famoso sonotubo muy característico de esta zona tal vez en algunas otras partes no sólo del país sino del continente mismo se utilice ya el famoso sonotubo que se le da muchísima importancia porque tiene una forma perfecta veamos este techo tan bonito es bonito es artístico es prácticamente una obra de arte y enorme y sustentable y fuerte las tablas se nos van los puntales también aún quedan estos en medio los que están reforzando por una semana más porque tenemos que darle una certeza una seguridad extra a esta gran construcción aquí va a haber cuatro locales comerciales y posiblemente en cualquier momento entremos a comprar algo tal vez sea una ferretería un oxxo una mercería una paletería una refaccionaria hay muchas cosas tal vez una tortillería en su momento porque nos encantan las tortillas y bueno lo más importante es recordemos la herramienta por eso las tiendas donde venden herramientas son de las más importantes está el home depot pero hay otras ferreterías que no son de renombre y sin embargo tienen todo lo que necesitamos unos tornillos un martillo un bote de pintura una manguera para nivelar cualquier cosa aquí se encuentra con permiso qué bonito en alguno de ellos puede haber una ferretería en otro puede que exista una tlapalería que es casi lo mismo o una papelería o bien una mercería o una tienda de paletas la michoacana recordemos que son muy famosos aquellas tiendas paletería la michoacana que tal vez alguien tenga el honor de venir y poner una aquí hay muchos lugares donde se venden paletas más sin embargo aquí puede ser uno de ellos con el tiempo si yo no lo permite estaremos viendo de qué manera van a funcionar estos cuatro locales comerciales mientras tanto caminemos a hacer ejercicio y a buscar a los otros maestros a los del parque el parque lineal vamos a toda velocidad con turbo vamos a su encuentro grandes maestros adelante